Ya han pasado 4 semanas desde el gran anuncio del reino progresivo de Warman, el nuevo reino, y tengo algunas novedades que os van a molar. Durante esta semana ha circulado un vídeo que nos ha dejado entrever, digamos, cómo será el reino. Algunas pistas, tampoco es que hayamos visto mucho, ¿no? Así que empezamos de una, vamos a ver el vídeo, que tengo ganas. Aprovecho para mandar un saludo a DevilSerge, me lo ha comunicado él. Gracias por comentármelo, tío. Vamos a ver, vamos a pinchar el vídeo porque no lo he visto al completo, me lo han chivado, pero no lo he visto. A ver, veamos. Este es el vídeo. Vale, lo primero que podemos ver aquí abajo es efectivamente la versión 3.3.5, o algo que al final parece ser que va a pasar, ¿no? Ya veremos esto, ya lo hablaremos. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Showcase, Internal, WOTLK, Vanilla, Alpha, Review, ¿vale? Aquí no hay nada que ver. Básicamente que está en Alpha el servidor y se llama Vanilla de momento. Vale, por lo que estamos viendo han sacado los elfos de sangre y ya los tenéis de la lista, porque no podremos crearlos en Vanilla, para quien no lo sepa, se agregaron después en TBC. No hay ningún dato más, entramos. LocalIP, que es el nombre del reino, porque aún no tiene nombre, también es importante haber visto eso, porque si no, podremos habernos saltado el nombre del servidor. Vale, aquí tenemos los talentos, que va a ser otro tema importante, porque hay que... Bueno, esto es una movida. Ahora lo vamos a ver todo, ahora lo vamos a ver, tranquilos. Vale, vale, hostias, hostias, ¿y eso? ¿Con un solo comando han conseguido meter todos los talentos de Vanilla? A ver, porque esto no lo he visto. ¿Han modificado con un solo comando? Tío, qué locura, ¿eh? Vale, esto realmente es importar lo que han hecho. Han importado los talentos que tenemos de Vanilla, para que con un solo comando, con el comando que ya han programado en la database, se carguen todos por defecto, ¿no? Este vídeo ha sido un poquito para darnos a entender que sí que tienen la capacidad de reescalar, digamos, de convertir un servidor 3.3.5 en un servidor Vanilla. Ha sido como, mirad que sí lo podemos hacer, lo podemos hacer bien, porque esta es la cosa. Yo tengo ese miedo. Yo tengo el miedo de que al ser una versión 3.3.5, haya errores en cuanto a este tipo de cosas. Tema de hechizos, tema de talentos, porque es muy complicado, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Pasando al siguiente punto, vamos a ver cuál es toda la información que tenemos disponible hasta hoy, sobre el nuevo reino de Warman. Empezamos. En cuanto a los rates, hay dudas aún sobre el servidor. La gente quiere que sean x3 o x7, me parece salvaje x7. Gran parte de la comunidad prefiere que los rates no sean x1, porque al final, joder, es levear otra vez todo desde cero y muy despacito. Lo puedo llegar a entender, tío, no quiero ser de esos típicos viejos, porque sí, somos unos viejos los que queremos jugar con los rates en x1. Son muchos años ya leveando y tal, y puedo llegar a entender una pequeña excepción. Cuidado, porque para mí depende mucho el ritmo que le vayan a dar a los parches. O sea, si el ritmo de los parches va a ser alto, puedo llegar a entender, digamos, esta subida de rates, para que nos dé tiempo a subir nuestro main y para que nos dé tiempo a subir varios alters mientras que van implementando todos los parches, ¿no? Yo espero que los parches caigan cada mes y medio, cada dos meses, y claro, si al final tenemos los rates en x1, ya me dirás tú el tiempo que te vas a tirar para subir, ¿no? Pero vamos, en este caso, como digo, no tiene pinta de que tengamos rates x1, por lo que estamos viendo hay gran parte de la comunidad en contra, así que para esa gente que lo quiere, que lo sepa ya de antemano, que tiene pinta de que no va a ser así, por desgracia. O quizás incluso podamos tener rates x1 solamente en el principio y que después implementen los rates x3 o x7. x7 me parece demasiado exagerado para una expansión, digamos, donde el leveo es tan importante, porque al final si tú juegas Vanilla es para disfrutar del leveo, o sea, si no, para esto no vengas a Vanilla, ¿sabes lo que te quiero decir? Y como digo, en cuanto a jugabilidad, poca cosa más porque no nos han dado ninguna información sobre ningún aspecto jugable más allá de que van a copiar, parece ser, van a plasmar los talentos de Vanilla para que los tengamos en WTLK actualizados, digamos. Y claro, esta es la duda que yo tengo, ¿cómo han hecho para programar las habilidades de Vanilla a un cliente de WTLK? ¿Lo han hecho a mano? ¿Lo han hecho a mano hechizo por hechizo, de un servidor Vanilla para así pasarlo sin error? Espero que sea así, porque si lo han hecho a mano, la verdad es que tengo mis dudas, igual pasa con el tema del cliente, o sea, el tema del cliente, de que estemos jugando un servidor Vanilla con un cliente de 3-3-5 de WTLK, a mí no me mola precisamente por esto, porque al final, para que esto sea así, ha habido mucha gente que ha tenido que meter mano parte por parte, digamos, cada NPC, cada ítem, una locura, y por eso es que me da miedo, de verdad, que lo hagan a mano, sinceramente, que lo hagan así me da pánico. No tenemos aún una prueba de stress test, no la tenemos, aunque tenemos una imagen aquí de un jugador que es fake, no sé de dónde viene, pero es fake, ¿vale? Por si os la cuelan, no ha habido ninguna especie de stress test aún, o por lo menos no sabemos si ya se ha hecho, no tenemos información. En cuanto a la fecha de salida, ya anunciaron que sería en verano, y para ampliar un poquito más esta información, sí que tenemos, parece ser que tenemos indicios de que puede llegar a salir en junio, me parece un poquito precipitado, porque para junio queda solamente un mes. O sea, nada, estamos en mayo, qué locura, estamos en mayo ya, qué barbaridad, qué miedo me da esto, tú. Estamos en la Matrix aquí. Aunque como digo, tampoco hay nada oficial aún, tampoco tenemos ideas sobre el nombre del reino, me parece una cagada, ¿cómo es posible que no tengas aún un nombre para el reino? Es que no me lo puedo creer, tío. Más que nada porque tú salís perdiendo también, o sea, no hay forma de darte difusión, ¿me entiendes? Me parece extraño, podrían aprovechar ya, para que la gente suba contenido, digamos, con este tipo de títulos, con el título del reino del servidor oficial, ¿no? Se podrían lucrar de esto y no lo han hecho, no lo sé por qué. Uf, vamos al siguiente punto, el punto más complicado para muchos de vosotros, como dije ya, no es mi caso, pero joder, pasamos al tema del sufrimiento de la comunidad de Frostmourne, ¿no? Para quien no esté enterado, ponga un contexto de manera rápida, para abrir este nuevo reino, han tenido que cerrar otro reino, un reino llamado Frostmourne, que ya tenía 3 o 4 años en activo, y la verdad esto le ha dolido a mucha gente, un servidor con el que ya más de 1000 personas juegan a diario, y en total ¿cuántos pueden ser? Quizás 5000, 10.000 personas, puede ser tranquilamente, y toda esta gente se ha quedado sin servidor de golpe. Parece lamentable que sea así de golpe, lo más lamentable de todo es que haya sido así tan rápido, tan de sopetón, porque como dije ya entiendo que necesiten a todo el staff disponible para ponerse con el proyecto nuevo, pero a pesar de eso me parece muy de sopetón. Faltaban solo dos semanas para el reseteo de Frostmourne, a dos semanas de la nueva versión de juego, de la Frostmourne 4, y me anuncias que lo vas a cerrar a dos semanas, cabrón, ¿estás loco? O sea, me parece una barbaridad eso. Han habido muchas quejas, como digo, de la comunidad, mucha gente se ha revelado, ha dicho que esto es una mierda, que ahora le desean lo peor a Warmane, y como digo, lo puedo llegar a entender, es mucho sufrimiento después de mucho tiempo jugando, es doloroso que sea de golpe, sin preguntar, sin avisar, con tiempo, sin nada, porque tíos, imaginaros, habrá gente que se habrá programado un poquito su verano, los juegos que va a jugar, las cosas que va a hacer, para que vengas tú a falta de dos semanas para que se anuncie la nueva season, y que digas que lo vas a cerrar. Y claro, lo peor de todo, esto ha hecho que ahora esa parte de la comunidad esté un poquito en contra de Warmane, y que ahora le deseen lo peor, y que estén de mala hostia, y de mala gana, y de mal cuerpo, y es negativo, porque al final no hay nadie más poderoso que tus propios aliados, los que una vez fueron tus aliados, son tus peores enemigos ahora, ¿sabes? Igual, como digo, en cuanto a este tema, entiendo a la comunidad, habría que ver cuál es la versión oficial de Warmane, por qué lo han hecho, por qué lo han hecho, y por qué lo han hecho así. Y ahora vamos a mi tema favorito, la versión del juego, y los riesgos que tiene que sea 3.3.5. Hay cierta desinformación con este tema, mucha gente que piensa que de verdad es lo mejor, pero es gente que de verdad no ha tenido nunca una base de datos en sus manos, y dirás, Dani, ¿qué pasa? ¿Ni que tú hayas usado una base de datos de WoW alguna vez? Bien, pues para aclararte la duda, esto no es muy complicado, hay mucha gente que ya lo ha hecho también. ¿Cómo te puedo decir? Complicado no es, pero hay que ponerse a hacerlo. Sacrifica tú dos o tres semanas de juego de lo que tengas que hacer para ponerte con una base de datos a estudiar, a aprender, y a ver cómo se configuran las cosas, cómo se crea una misión en WoW, cómo se crea un NPC, cómo se crea un teleport en WoW, cómo se modifican las habilidades, cómo se modifican los bichos, ponte a hacerlo. Como digo, lo jodido no es programarlo, lo jodido es ponerse a ello. Deja todo durante tres semanas y ponte a ello. Esto lo sacamos todo a mano y lo imprimimos hace ya como 10 años, tío, mi padre y yo. Como veis, una locura en letra súper pequeña con cada ítem de las cosas que podemos crear en WoW. Hablo de estructuras tipo edificios, barcos, por ejemplo, cualquier tipo de construcción que podemos crear en el juego. Aquí tenemos una hoja sobre cómo crear una misión desde el principio hasta el final. Son hojas que ya tienen uso. Para hacer una misión, me acuerdo que eran varias líneas y era una locura, era bastante aburrido. Aquí también tenemos el balanceo de los últimos sets de cada clase, porque también creamos sets para cada clase. Vaya locura, cabrón. O sea, es que yo no sé si se estará viendo algo, ¿no? Aquí tenemos todas las clases, digamos, con cada especialización de talentos para cada, digamos, cada set acorde a cada clase. Y aquí tenemos el libro con apuntes técnicos también, ¿no? ¿Veis? Este es el típico libro ya que parece que te lo has encontrado en un santuario por ahí perdido. Típico libro, ¿o que sí? Pues estos también son más apuntes. Un día sí que es verdad. Me gustaría hacer un vídeo sobre cómo se crea un servidor privado en WoW, cómo se abre. Hay muy poca información y muy pocos vídeos y creo que puede estar interesante, ¿no? Así que nada, dejaré esto por aquí temporalmente. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que entiendo perfectamente el trabajo. Sé lo complicado que es crear un servidor desde cero, como en este caso sería de Vanilla, ajustar toda la base de datos a tu gusto, revisar que no haya bugs porque es un cliente que tú no sabes que tiene, es un servidor que no sabes cómo está, ¿me entiendes? Es más fiable tirar con tu cliente 3.3.5, rebajar, ajustar un par de cosas que también es tedioso, no es fácil, que con esto voy precisamente al tema que más miedo me da. ¿Quién me garantiza a mí que el trabajo que has hecho es 100% fiable y 100% puro a Vanilla? Nadie me lo puede garantizar porque has metido mano tú, bicho por bicho y eso no me genera confianza, la verdad. Sí que es verdad que se libran por una parte, tienen suerte porque al final de Vanilla o TLK no hay mucho cambio en el contenido antiguo. Claro, más o menos se respeta todo, ¿no? Digamos, tienen suerte porque la gran mayoría de casos las stats de los bichos son las mismas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y se libran por eso, tío, qué suerte tienen, ¿eh? Pero sí que es verdad que balancear todo vaya tela, tío, que si hechizos, que si talentos, algunas misiones porque algunas se han cambiado, con el paso del tiempo se han modificado. Por poneros un ejemplo rápido que se me ha ocurrido que no sé si se aplica a este caso. La misión principal de los elfos de sangre, la de los vermis de maná, no es la principal, perdona, es la misión que se hace con el torrente arcano. Esta misión se ha modificado con el paso de las expansiones, tío. Es a lo que me refiero, han respetado esto, han mantenido la esencia de las misiones clásicas de Vanilla o las han dejado así guarras y todas como si fuese WOTLK esto, tío. Espero que no hayan hecho la típica de, claro, como nadie se va a acordar de esto, de cómo era en la época, lo voy a dejar así ya la mierda. Espero que no. Y claro, para cerrar con este tema, no nos olvidemos de que es un servidor que tiene que progresar. No es lo mismo que progrese de un cliente de juego a otro a que si lo hace desde el mismo cliente de juego. Cuidado, porque esto también cambia. No es lo mismo que tengamos que pasar de un cliente de Vanilla a otro de TBC y a otro de LK a que estemos directamente ya en LK todo el rato. No es lo mismo, es mucho más sencillo para ellos, ¿sabes? Aparte de que, como digo, son servidores ya pulidos, que tienen ya perfectos y que no tienen bugs y que van genial. Y claro, la pregunta sería entonces, ¿qué prefiero? ¿Tener un servidor de WOTLK inspirado o versionado en Vanilla y que más o menos pueda salir adelante sin bugs, que eso es muy importante? ¿O tener clientes originales súper fiables con todo como fue en la época pero con algunos bugs? Pues muy buena pregunta, la verdad. Es cierto otro punto para la gente exquisita con el tema de los gráficos y quizás yo me esté precipitando porque ya no me acuerdo cómo se veía del todo bien Vanilla, no me acuerdo. Pero claro, esto es cierto, con un cliente de LK tendremos mejores gráficos y eso para mucha gente es fundamental y es clave. Y quizás yo me esté precipitando con esto porque no recuerdo bien como era los gráficos de Vanilla. Igual me lo ponen y digo, ¿qué cojones es esta mierda? ¿Sabes? Así que igual me tengo que ir bajando del carro del cliente Vanilla, tío. Me debería de ir bajando, creo. Qué pena. Así que hasta aquí espero que os haya molado el vídeo. Un vídeo cortico, más o menos para explicaros un poquito cómo está la situación con el nuevo reino. Espero que nos den un nombre, por favor. Antes que saber nada más, prefiero el nombre, por favor. Antes de saber cómo será el cliente, cómo van a ser los rates, antes de saber incluso la fecha, por favor dime el nombre. O sea, no tardes. Haz el favor y dime el nombre del reino, coño. Tampoco es que te pida mucho. Déjate por ahí un like y antes de cerrar me gustaría que me comentases cómo querrías tú que fuese el reino. Por favor, en cuanto al tema de rates, en cuanto al tema de todo, la velocidad de los parches, el cliente de juego, por favor, posicionate en cuanto a esto. Tengo mucha curiosidad cómo os gustaría que fuese el reino a vosotros. Así que sin más, esto ha sido todo. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser muy próximamente. Chao, chao. Estamos en marcha. Chao. Chao.